Don Enrique Duarte, administrador de empresas, melómano, especialista en música clásica, en música andina y hoy en día un hombre que nos va a mostrar este barrio. Bueno, primero que todo, ¿esta qué vía es? Bueno, Don Prospero, estamos ubicados en la calle 140. ¿Sí? Esta es una calle de doble vía, como puedes observar, en donde une la carrera séptima a la avenida novena y hasta la avenida 19 y va hasta la autopista. ¿Estamos en el norte de Bogotá? Estamos en el nororiente de Bogotá. Nororiente de Bogotá. ¿Y esto qué es? Este es uno de los centros comerciales que tenemos en el barrio, son tres centros comerciales. ¿Y es que el barrio es muy grande o qué? No, este barrio estaba entre la calle 140 y la calle 145, entre carreras séptima y novena. Este es el barrio Belmira. Y Don Prospero, estamos en el corazón del barrio Belmira. ¿Este es el corazón? ¿Aquí nace de alguna manera? Este es el parque principal próspero del barrio Belmira. Estamos frente a la arenera en donde la mayoría de los chicos del barrio han pasado por acá. ¿Acá? Sí. Muchos niños de este barrio jugó en esta arenera. Todos nuestros hijos han venido acá a jugar en la arenera y luego ya pasan a jugar en sus columpios, en la rueda, en los rodaderos. ¿Este parque cuántos años tiene? Más o menos el barrio está entre 30 y 40 años, Próspero. Don Prospero, bueno, estamos en uno de los parques emblemáticos aquí del barrio Belmira, que es el parque de la Vire. Aquí tenemos, este es un barrio de gente muy católica. Respetamos todos los credos, pero la gente tiene una devoción muy grande por la Virgen. Hay que respetar todas las creencias. Este es el parque de la Virgen y aquí... ¿Usted ha venido a rezar aquí al Rosario? Claro que hemos venido aquí. ¿Usted tiene familia? Claro que tengo familia, Don Prospero. ¿Y reza aquí al Rosario? No, no tanto el Rosario o Don Prospero, pero aquí sí... ¿Se hacen oraciones? Hacer la oración y pedirle a la Virgen. Todos los días salimos a hacer ejercicio a estos parques y aquí vemos a las señoras y todo el mundo haciéndole oración a la Virgen. ¿Sus niños? ¿Cuánto podría costar una casa aquí hace 30 años? 80, 70 millones de pesos en esa época. ¿Hace 30 años? Hace 30 o más años. ¿Y cuántos metros cuadrados tendría una casa? Están aproximadamente entre 150 y 190, 200 metros cuadrados, Don Prospero. Don Prospero, estamos ubicados en la última manzana del barrio Belmira hacia el costado norte. Todas estas casitas, acá unas en conjunto cerrado y todas son estrato 5. Don Prospero, estamos ubicados en el tercero y último parque del barrio Belmira. Este parque que es el que está más cerca a la carrera novena, es donde está la cancha de tenis del barrio y donde la mayoría de los propietarios y residentes del barrio sacan sus mascotas. También pasan mucho los muchachos que llevan las mascotas a hacer su recorrido. Todo el barrio, Don Prospero, cuenta con un sistema de circuito cerrado de televisión. ¿Nos están viendo en este momento? Claro, por supuesto. ¿En dónde? Hay cámaras en todas partes, Prospero, en los postes, en todas las esquinas. Don Enrique, ¿para usted qué es este barrio? Te cuento, es mi vida, de este barrio, aquí nacieron en este barrio mis hijas, mi hijo, mi señora. Esto es un barrio, es amor, es un barrio muy lindo, es mi familia. Esto es un barrio, es un barrio muy lindo, es mi familia.